Aquí estamos con Oliver Tonka nuevamente en el Winsow y es una maravilla poder compartir con él. Estamos en un lugar que nadie nunca ve porque este es su lugar donde duerme. Aquí pasa todas las noches, su pieza. Sí, este es el lugar único, chicos. Este animal es único en nuestro país. Es el rinoceronte y específicamente es el rinoceronte blanco. Y ahora vamos a ver por qué este es su dormitorio. Aquí donde duerme está separado de su esposa, se podría decir, de Hanna, que está al otro lado. Y quiero que, por favor, si nos pueden abrir la puerta para después conversar con Gustavo, porque lo vamos a sacar y vamos a hacer un par de ejercicios con él. Ustedes pueden ver que está esperando este momento ansioso. Y nosotros vamos a salir junto a él para ver un chequeo de rutina que le hacen a este rinoceronte. Y quiero conversar aquí con Gustavo un poquito para que me cuente de qué será. Así es, Víctor, importante que todos los días tienen que hacer este control. No es cada cierto tiempo, es todos los días para que él no suba de peso. Efectivamente. Hacemos un entrenamiento con nuestros rinocerontes. Rinocerontes, entrenamiento que se hace con fines médicos y que precisamente permite mejorar un poquito o hacer un poco más fácil la labor de nuestros veterinarios. Es un animal que no está entrenado para hacer piruetas, sino que está entrenado para, por ejemplo, que los veterinarios le dejen manipular la oreja y desde ahí extraer sangre con una jeringa. O, por ejemplo, levantar las pezuñas para que nos pueda mostrar si es que tiene algún tipo de herida o algo en la parte inferior de sus patas. Así que es una sesión bien entretenida que queremos compartir hoy día con ustedes. Eso, pues, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Por ejemplo, ¿qué es lo que puede hacer la Kika con el rinoceronte? ¿Para qué sirve esa plataforma en la que está parada, por ejemplo? Mira, en este momento él está parado sobre una gran balanza que nos permite, como les decía, todos los días monitorear su peso. El bienestar de los animales parte desde el punto de vista de la nutrición. Es muy importante para la salud de los animales, que no sean animales ni con bajo peso, ni sobre todo animales mohesos. Entonces, lo pesamos todos los días para saber si está bien, si ha subido bien. Y Kika hace un ratito le estaba pasando un escobillón. Es un animal que pesa el tamaño, le encanta que lo rasquen, que es muy dócil. Don, Karen, una pregunta. No, que acá pueblo quiere que Kika, todos queremos que lo toque para sentir su piel. Si es gruesa, si es fría, si es tibia, que nos describan qué sensación tiene el sentirlo. Kika, ¿cómo se siente? Es áspero, la verdad. Y a él le gusta también jugar en el barro, entonces se puede sentir que su piel es áspera y sobre eso tiene un poquitito de barro. Mira, la oreja, la oreja. Es calentita, la oreja, es súper calentita la piel. Ay, los pelitos de la oreja, mira. Mira. Uy, su oreja es muy dura, la verdad. Bueno, de hecho, la sangre, cuando nosotros le tenemos que hacer muestras de sangre, se extrae precisamente de la oreja porque es una de las pocas partes blandas que tiene este animal donde podemos encontrar venas y poder hacer todos los exámenes de sangre. Por lo general, su lomo es bastante duro, además, como les gusta darse baños de barro, siempre está como bien áspero, pero los pliegues, digamos, de las piernas es otro tipo de partes blandas. A ellos también le encanta que lo rasquen, la verdad son animales de un peso enorme, les encantan, son muy regalones. ¿El cuerno de qué está hecho? Es distinto a los colmillos, por supuesto, de los elefantes. ¿En qué consiste este cuerno rinoceronte? Efectivamente, mira, el cuerno de los elefantes o los colmillos de los elefantes son de marfil. Sin embargo, este cuerno de los rinocerontes está hecho principalmente de queratina, básicamente la misma sustancia que nosotros tenemos en el pelo o en las uñas. Exactamente, y particularmente el cuerno de los rinocerontes es hoy por hoy una de las sustancias más valiosas que hay en el mundo. Lamentablemente estos animales están en un serio peligro de extinción por la caza furtiva que se produce en África. Y en el mercado negro se llega a vender incluso el kilo de cuerno de rinoceronte a 60.000 euros el kilo y cada cuerno pesa 5.000 kilos. O sea, lamentablemente es muy valioso y esto incentiva el asesinato de estos animales para cortarles el cuerno y venderlos. Oye, Gustavo, disculpa, porque me llama mucho la atención porque le están dando comida justamente al rinoceronte. ¿Muerde? ¿Cómo es que tratar al rinoceronte? Porque no es cualquiera que le pueda dar ahí un... Dicen que son muy violentos también en su hábitat natural. ¿Cómo son finalmente los rinocerontes, Gustavo? Mira, no es para nada un animal violento. Lo que pasa es que estamos hablando de un mega mamífero que pesa casi dos toneladas. Entonces, cualquier movimiento podría ser potencialmente dañino para un ser humano. Pero bajo ningún punto de vista es un animal agresivo. Acá está súper acostumbrado al trato con los cuidadores particularmente. Entonces, entiende que el lugar donde está ahora es un lugar donde puede trabajar, donde va a ser premiado, donde sabe que lo está empezando. Entonces, no pasa nada. Y el alimento que se le da, que también es un dato súper interesante para contar, es un tipo de pasto que se llama... Que se llama bayica. Él se alimenta con bayica y que la gracia que tiene es que es un pasto de calidad un poco inferior a la alfalfa. Esto nos permite que no se nos escape en el peso ni se transforme en un animal obeso. Oye, ¿y cuánto come al día este rinoceronte? Cada uno de los dos rinocerontes que tenemos come en promedio entre 30 y 35 kilos de pasto al día. Tenemos que traer camionadas y camionadas de pasto todos los meses para poder... Exactamente, para suplir las necesidades alimenticias de estos animales, que además también del pasto reciben un pelé de un alimento concentrado que se importa, que le entrega todos los nutrientes que de repente podrían estar faltando con este pasto. Oigan, chicos, y quería aquí agregar una cosita muy importante que dice relación con la reproducción, porque ustedes tuvieron un hipopótamo recién, muy bonito, hermoso, que está recién creciendo, y acá están a la espera de que ellos se reproduzcan justamente para hacer crecer la familia rinoceronte, porque aquí está este Bolívar afuera, pero está Jana adentro también. ¿Cómo lo hacen ahí? ¿Cómo es el proceso? A ver, la verdad lo dejamos todo como en manos de la naturaleza. Nosotros no ni incentivamos ni hacemos reproducción artificial con estos rinocerontes, pero el tema de la reproducción y por qué cuesta tanto que esta especie deje de estar amenazada, y es principalmente porque se estima que una pareja de rinocerontes trae una cría al mundo cada cuatro años. ¿Una cada cuatro años? Un año y medio del periodo de gestación. ¿Un año y medio del periodo de gestación? Exactamente, nacen de una sola cría, un año y medio del periodo de gestación, y la madre opta voluntariamente por no volver a reproducirse hasta que la cría tiene entre tres y cuatro años. Oye, Gustavo. Entonces, si consideramos que se matan el mundo sobre diez rinocerontes al día, es muy, muy difícil poder repoblar el mundo con esta especie. Imagínate que estamos viendo acá en pantalla el rinoceronte, y uno se lo imagina ahí verlo en vivo, y es gigante. Es enorme, sí. ¿Cómo se entretienen los rinocerontes? ¿Qué es lo que hacen, verdad? Porque necesitan además mucho espacio para poder estar ahí. El bienvenido, juegan play. Aparte del bienvenido y jugar PlayStation, ¿qué es lo que hacen los rinocerontes, Gustavo? Mira, tienen una costumbre que todos los visitantes que puedan venir temprano al parque la pueden ver, cuando salen en la mañana a su recinto, les encanta darse baños de barro. Se bañan completamente, juegan en una pileta gigante que tienen con un barrial. Como un ancho pop. Les encanta quedar embarrados y se les ve mucho también jugando con la hembra, les encanta golpearse con los cuernos, les encanta... La verdad son muy regalones, son una pareja bien regalona que está siempre junta de un lado para otro. Gustavo, no sé si ya lo dijiste y si no repitámoslo, ¿cuántos años tiene este rinoceronte que estamos viendo y cuánto es la etapa que ellos viven generalmente? Mira, este rinoceronte, tanto Oliver como Hanna, tienen seis años de vida, llegaron el 2013 cuando recién tenían dos añitos, ya van para los seis, desde los cuatro años en adelante alcanzan la madurez sexual. Así que estamos, la verdad, la espera de que en cualquier momento podamos tener alguna novedad de que este animal esté preñado, pero hay que esperar nomás. Oye, y no quiero meterme en la vida privada de los rinocerontes, pero ¿le han puesto empeño al tema o no? O sea, pero Polo... No, 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 pero pasa a verte. Sí, pasa a verte. Con respeto. Con respeto, ¿ah? Con respeto. Sí, no, le ponen empeño, le ponen empeño y le ponen bastante empeño, así que es cosa de tiempo nomás. Ya, ok. Gustavo, yo leía que los rinocerontes no tienen muy buena visión, pero sí tienen el olfato mucho más sensible. ¿Es tan así? ¿Ustedes lo saben eso? Sí, efectivamente es un animal que no se caracteriza principalmente por la visión, pero tiene la ventaja también de que su fortaleza física, pese a ser un animal herbívoro, no lo transforma en presa fácil para depredadores en África. Así que, sí, efectivamente es un animal que la visión no está dentro de sus principales virtudes. Oye, mira, algo interesante que también quería agregar, porque yo estuve leyendo también sobre este tema de los rinocerontes y hay dos tipos, el negro y el blanco. Sí. Y tienen una particularidad porque la boca es distinta, una es para comer a ras de suelo y otra, tengo entendido, para comer rama. Exacto, mira, ahí ustedes pueden ver cómo Kika lo ha estado alimentando todo el rato. Claro, una de las características, como bien decía Víctor, de este animal, es que el rinoceronte blanco tiene la boca plana, principalmente porque está comiendo constantemente pasto que sale desde el suelo. Sin embargo, el rinoceronte negro, como come más arbustos, tiene la boca un poco más puntuda para poder comerse las ramas de arbustos y no las que salen en el suelo. El negro es un poco más pequeño, es una especie que está mucho más amenazada de extinción que la blanca que estamos viendo ahora. Pero otra cosa que quería contarles de esta especie, digamos, y que me gustaría que lo vieran, ya que tenemos a Oliver sobre la balanza, la estinca, si lo pesamos. ¡Ya, buena! ¡Pesejamos a Oliver! Víctor, vamos a pedirle a Werky, porque igual está un poco apretado aquí entre las rejas. Ah, ya, a ver si se puede alejar un poquito. La cámara se aleja un poquitito, aquí que me acompañe un poquito y vamos a ver en cuánto está, mira. ¿Cuánto pesará? Vamos a ver entonces, porque aquí está la balanza ya funcionando y estamos viendo... Está en 1770 y algo, 1770 kilos es lo que está pesando Oliver en este preciso...